Una mujer madre cabeza de familia atraviesa una situación de no creer. Ella y sus dos hijos viven en una casa arrendada y según asegura la mujer, ella se atrasó en el pago de un mes porque no ha podido trabajar y ahora el arrendatario le pide desalojar la vivienda. Yo vivo aquí una situación bastante difícil, bastante conflictiva, diría yo, por parte de él. Ha sido una persona muy irrespetuosa, nos está acosando porque no podemos pagarle el mes de arriendo, la cual yo le dije que se esperara porque se cumplió el mes, el 23 de marzo al 23 de abril, un mes. Nos ha acosado, le da patadas a los portones, a las puertas, me agrede el niño, le grita acosa, tengo vecinos de testigo y entonces no aguantamos más la situación. Por si fuera poco, Esther solicitó la ayuda de los policías del cuadrante número 5, quienes también la amenazaron. Me vi obligada a llamar a unos policías, los mismos policías vinieron y dijeron que si yo no desocupaba la casa el lunes, que ellos mismos venían y me sacaban. El hecho se presentó el pasado jueves en horas de la tarde. Además de vivir una situación incómoda con el arrendatario, Esther Blanca tuvo que lidiar con la amenaza de estos miembros de la policía. No le estoy negando el arriendo, se le va a pagar. El 23 de este mes se le va a pagar su mes de arriendo, porque yo vivo en una casa, obvio se tiene que pagar, pero ha sido demasiado, demasiado ya, no aguanto más el irrespeto de ese señor hacia nosotros. Por el momento, Esther Blanca pide a sus arrendatarios tener un poco de paciencia, mientras ella puede conseguir el dinero para saldar la deuda del mes de arriendo, ya que vive del día a día y por la cuarentena no ha podido hacer las ventas necesarias para recolectar el dinero.